Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Mega One Sony Stop Sebastián Abarra es periodista especializada en el área castrense. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenida. Gracias, Carla. Un saludo para ti y, por supuesto, para tu audiencia. Mira, voy a empezar por este tema que además tú has estado denunciando. Aquí hemos estado entrevistando a sus familiares muy preocupados por estos traslados de militares. Entonces, por horas han estado desaparecidas mientras los trasladan de Ramo Verde a la DGCIM o mientras los capturan. Y queremos entender por qué. ¿Por qué fue tan importante ese movimiento en los teques como para que el régimen tomara estas medidas aparentemente asociadas a ese presunto alzamiento, Sebastián? Bueno, entre otras cosas, porque sin duda alguna que el gobierno lo tomó de sorpresa esta nueva, digamos, esta nueva operación. Creo que no solamente que no se lo esperaban, sino que además les resultó muy cerca de Caracas lo que pudieron ellos interpretar que quizá hubiesen muchas personas más involucradas. Y creo que de alguna manera el nerviosismo crece porque la situación del país es bien delicada, no solamente desde el punto de vista económico, sino además por las medidas estas que se han tomado en relación con el COVID-19. Creo que el gobierno reaccionó a mi juicio un poco exagerado, pero es producto del mismo nerviosismo que tienen. Hace mucho tiempo, Carla, que en todas estas conspiraciones siempre aparece Ramo Verde como un punto fundamental. Y esto tiene una explicación porque allí hay un número grandísimo de militares detenidos por razones políticas. Quiero preguntarte qué fue lo que pasó en los teques, qué se ha sabido para darle más importancia o menos importancia. Pero sí el símbolo de que siempre hay una inconformidad que se va a seguir manifestando en estos movimientos, aunque sean pequeños y no sean masivos de todas las Fuerzas Armadas. Bueno, el problema es que, fíjate, aunque sean pequeños, han ocurrido varias veces. Y en el caso de la Guardia Nacional ha venido ocurriendo como muy concentrados los oficiales de determinado rango que participan. Es decir, tenemos una conspiración de tenientes coroneles, tenemos otra en el 2018 de generales, tenemos otras de capitanes, tenemos otras de tenientes. Entonces, además, tenemos otras incluso de sargentos, que fue la de cotiza. Esto ha venido ocurriendo en la Guardia Nacional casi todos los rangos. Y hasta ahora, pues, no se pareciera que ellos no han logrado coordinar a oficiales de diferentes rangos para actuar en una sola operación. Entonces, me imagino que esa es la gran duda y el gran temor que hay en los cuerpos de inteligencia del gobierno. Porque si eso llegara a ocurrir, pues, sencillamente pudiera ser exitoso, digo yo o no en tal caso, pero pudiera ser exitoso un movimiento de rebelión contra Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el caso de Puerta Morocha? Bueno, entiendo que ahí realmente fue una operación que fue develada por un capitán que había logrado infiltrarse en el grupo que tenía montada una operación para ese día, que consistía en tomar las armas del parque de armas de Puerta Morocha, que además dirigía a uno de los capitanes, que fue un capitán detenido, el de apellido Murillo. Pues, la acción parecía muy sencilla, porque era allí el propio jefe. Bueno, pero estaba infiltrado, la acción era trasladarse a, o por lo menos, eso es lo que creen los cuerpos de inteligencia, trasladarse hasta Ramo Verde, liberar a los presos que estaban allí. Y ellos, y aparentemente habían contactos con varias instalaciones militares a nivel nacional, incluyendo el propio fuerte Tiuna, que pensaban que a raíz de lo que pudiera ocurrir allí, con la liberación de los presos de Ramo Verde, más lo que pudieran hacer con la liberación de los presos de Fuerte Tiuna, pues iban a lograr que se levantaran algunas unidades militares. Eso fue fundamentalmente lo que ocurrió, pero en este momento sospechan que hubo la participación de un alto funcionario civil del gobierno en esta operación, y creo que es con el que realmente están intentando dar. Hay también algo que nos han comunicado los familiares, y han hablado de cierta resistencia. A pesar del temor, a pesar que ya hemos visto cómo torturan a algunos y los ponen incluso públicamente ante un juez como para leccionar a otros, o por lo menos esa es la sospecha que hay, ha habido resistencia. Incluso cuando los van a chequear en las celdas, aparentemente una de las razones por las cuales ellos fueron y los trasladaron, es porque pusieron resistencia, dijeron no, no van a entrar acá, porque primero no nos queremos contagiar del COVID, estamos en unas condiciones en las que ya nos roban los teléfonos y hasta la comida. ¿Sí crees que hay, a pesar de todas las amenazas y de estar incluso secuestrados, los militares han querido mostrar fiereza y gallardía aún dentro de Ramo Verde? Bueno, lo que pasa es que Ramo Verde tiene una particularidad, Carla. Recordemos que esta es la única cárcel militar que hay en Venezuela. Primero, los demás son anexos militares, es decir, el de La Pica y el del Centro Penitenciario de Occidente son anexos militares. Los otros son sencillamente centros de reclusión que han sido presionados a funcionar como cárceles, violentando por eso todos los derechos humanos y privados de quienes están, por ejemplo, en el caso de los sótanos de la DGCIN o en el caso de la cárcel en el SEBIN. Entonces, Ramo Verde, que es la única y verdadera cárcel militar en Venezuela, tiene una estructura que permite, de alguna manera, que haya una cierta libertad para los militares poder comunicarse, poder hablar incluso entre ellos. El problema es que hay demasiados, porque no solamente son los presos por razones políticas, es decir, los que han sido imputados por rebelión a la patria, perdón, por traición a la patria o por instigación a la rebelión, sino además que tenemos muchísimos militares detenidos por secuestros, por extorsión, por robos, o sea, por una cantidad de delitos. Entonces, la cárcel de Ramo Verde realmente está ya así también a punto de llegar al hacinamiento. Ahí se dan muchas cosas, obviamente, hay una especie de identificación entre los detenidos y los custodios, y es por eso que también se han llevado presos algunos custodios, porque finalmente termina habiendo una relación, digamos, incluso muchas veces de identidad, de amistad entre ellos. Sí, la empatía, exactamente. Sebastián, quiero hablar de ese plan de transición, de eso que ha manifestado Elliot Abrams, el representante de Donald Trump, sobre el papel importante que él sigue viendo en las Fuerzas Armadas en ese momento de transición a la democracia, porque él decía, ¿qué quieren? Que juzguemos a todos los militares. No, necesitamos a esas Fuerzas Armadas para que sea una transición pacífica. Han llegado a decir algunos que Vladimir Padrino ha querido seguir siendo el puente para esa transición, que Estados Unidos no está convencido de eso, pero que sigue siendo el hombre preferido de los rusos para también intermediar con Estados Unidos en este sentido. ¿Cuál es, más allá de lo que quiera Elliot Abrams y Estados Unidos, cuán receptiva es la Fuerza Armada para una transición en este momento? Y si puedes hablarnos del papel de Padrino López. Bueno, a ver, es que yo creo que así como en el común del ciudadano, la persona común en Venezuela, siente que esta situación es insostenible, también lo siente la Fuerza Armada. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Carla, lo que ha sucedido con el avance de los grupos irregulares sobre el territorio venezolano, esto le dice mucho a la institución castrense. Primero le dice, entre otras cosas, usted está fallando con su función esencial. Por otra parte, han crecido los grupos irregulares, más allá de las guerrillas y los paramilitares, también los grupos armados, las bandas, estos mal llamados colectivos, los colectivos, es decir, tenemos una especie de muchos grupos armados en Venezuela cuando resulta que la Constitución dice que el monopolio de las armas no tiene la Fuerza Armada. Entonces, la propia institución castrense está bajo la lupa, la propia institución castrense en su mea culpa tiene que asumir que sencillamente están siendo desechables y que si no ocurre algo realmente, y yo no digo que precisamente sea un golpe de Estado, que yo creo que ellos han venido resistiéndose en términos generales, pero están buscando que la institución castrense recupere el espacio medianamente que alguna vez tuvo ante la sociedad y la responsabilidad. Entonces, yo creo que es relativamente aceptable la propuesta que ha hecho Estados Unidos, que como bien decía el señor Elio Ebrard, no es un ultimátum, es una propuesta, yo creo que muy amplia para el gusto de algunos, pero que al fin y al cabo, lo que ellos están tratando es de hacerle una propuesta donde la Fuerza Armada no quede por fuera porque la situación del país realmente va a requerir de militares para poder, digamos, poner orden ante esta situación que se vive en el país. Y yo no estoy hablando tanto de represión, de muerte, digamos, yo no estoy hablando de un golpe militar sangriento como teníamos acostumbrado en América Latina con los gorilas verdes. Estamos sencillamente hablando de que el país está en una situación desbordada de violencia y que los únicos que medianamente pueden asegurar la estabilidad es precisamente la Fuerza Armada. Y creo que esa es la propuesta que Estados Unidos coloca sobre la mesa. Señores, sean ustedes los que puedan actuar y dentro de eso, pues, la figura, digamos, que conserva parte de ascendencia dentro de la institución armada es precisamente el general Padrino López. Y creo que por eso, a pesar de que lo señalan como dentro de aquel famoso cuadro con... El negocio del narcotráfico. ...del narcotráfico, a pesar de eso, en la propuesta lo incluyen además de manera expresa. Se queda el alto mando militar y lo nombran el ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional, porque no quieren dejar por fuera a quien pudiera medianamente mantener recogida la institución y que aquello no se convierta en una anarquía con consecuencias peores a las que se está viviendo. Coincides entonces con el análisis de nuestro primer invitado. Sebastiana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Carla, y a tu audiencia, por supuesto. Un abrazo. Igual para ti, Sebastiana Barrae, es periodista especializada en el área castrense. Regresamos luego de la pausa. Tenemos un contacto con Alonso Moleiro, periodista desde Venezuela, y también ya nuestra conversación con Dona Sholeila, quien es la congresista por el Estado de la Florida, congresista demócrata. No se lo vaya a perder. Regresamos cuanto antes. ¡Gracias!